Bienvenidos al momento de Papiroflexia 8x20, tijeras, un bolígrafo, un plumón, unos ojitos pegables, pegamento y una regla Con la regla vamos a marcar de los lados aproximadamente 2 cm y vamos a marcar Y del otro lado igual En la parte de arriba vamos a marcar aproximadamente 5 cm Y con la ayuda de las tijeras vamos a recortar de la parte de abajo hasta llegar a los 5 cm de los dos lados Nos va a quedar esta figura En la parte de abajo vamos a levantar y vamos a girar Vamos a pegar la parte de atrás Nos va a quedar así Posteriormente vamos a hacer lo mismo Con las demás Nos va a quedar así Con la ayuda de las tijeras vamos a recortar En la parte de abajo vamos a hacer unos pequeños piquitos Ya que tenemos esto así Le vamos a pegar sus ojitos Y con el marcador le vamos a hacer su hojita Y ya está nuestra granita Y ya está nuestra granita ¡Gracias!